Tengo un delirio masoquista Que me lleva a volverte a escribir Y en tus besos me perdí Profundo en la ilusión Y quizá no se realiza Que esta historia mejor que se acabó Pero me aferro al pasado Donde bailas a mi lado No importa la ocasión Vivo del elixir de mentiras Que me progen tus besos No me acerco mucho a la verdad Ya sufrí eso Y buscate un amor Que te quiera como yo No mereces menos O al menos que te cante un rato Pa' dormir al fuego Tengo un delirio masoquista Que me lleva a volverte a escribir Y en tus besos me perdí Profundo en la ilusión Y quizá no se realiza Que esta historia mejor que se acabó Pero me aferro al pasado Donde bailas a mi lado No importa la ocasión No importa la ocasión No importa la ocasión Gracias.